Todo muy bien con China, pero la Argentina vive perdiendo dinero en los intercambios comerciales todos los años y que si vos tomás, no sé, 2012, 2013, hasta hoy ya perdiste más con China del dinero que le des al Fondo Monetario. Así es. Solo en mayo el agujero fiscal fue de un 24% la brecha entre lo que le vendemos y le compramos. Cae mucho lo que le vendemos a China, viene cayendo desde el principio de año, primero por el cierre que hizo fuerte del COVID, que volvió a cerrar todo, entonces baja la cantidad que le compra a todo el mundo. China, Antonio, desde hace dos años pasó a ser el primer socio comercial de la Argentina, desplazó a Brasil. Y un gran tema que tenemos en comercio con ellos que probablemente haga que por esta estructura siempre tengamos este rojo, nosotros le compremos mucho más en términos monetarios de lo que ella nos compra. Es que nosotros le vendemos materias primas, por ejemplo, carne, muchísima soja. Claro, nada elaborado. Nada elaborado. Y ellos, por ejemplo, para darte un ejemplo, nos venden todos los herbicidas que necesitamos para sembrar soja, productos con mucho más valor agregado. El link de la nota de Infobae, les quiero mostrar una cosita nada más. Susana, es muy interesante, yo les recomiendo, léanla, porque es una forma también de desmitificar algunos argumentos centrales que plantea el gobierno de la relación. La verdad que venís perdiendo plata. Es decir, la ventaja que tiene China en términos de superávit comercial en el intercambio con Argentina es enorme. Y todos los años, este último año, incluso se le terminó exportando más a Chile, cuenta la nota, que a propia China. Totalmente por esto, porque también ante una caída de la producción, compran muchísimo menos que lo que compraban a nuestro país. Pero esta es la clave. Nosotros, ¿qué le compramos? También le compramos muchísimos productos químicos, químicos, materias primas que necesitamos fundamentalmente para nuestra industria. Bienes de capital también, máquinas como repuestos. Son productos con mucho valor agregado, mucho más caro que lo que nosotros le vendemos a China. Claro, pero el resultado, no sé si tenemos la nota ahí en algún momento, si la podemos poner, por favor. El resultado, la pasé yo al chat de BDA. Mira, el resultado, poneme el, si podemos ir arriba de todo. Porque son, ahí tenés, mirá, 57 mil millones de dólares de saldo negativo en el comercio binacional Argentina-China. Acumulado en nueve años. Desde 2013. O sea, y entonces, digo, porque tenés tanta relación con China, ¿por qué no lográs que China te compre más? Nada. 57 mil millones de dólares, sí. Sí, un país que le prometió a este gobierno venir a hacer grandes inversiones que todavía no se dieron. Claro, es cierto. Sí. Como de energía nuclear, también en un momento, ¿sabés qué? Iba a financiar parte del gasoducto. Bueno, pero a ver, yo no, vos sos muy chiquita, eras mucho más chica antes. Creo que fue Julio De Vido, se va a acordar Bernardo. Julio De Vido fue el primero que planteó las mega inversiones, que de hecho se lo terminó diciendo el cuento chino. Julio De Vido anunció en sus primeros años de ministro, ¿cuánto fue? 12 años, ministro. Sí, de 2003 a 2013. En uno de sus primeros años anunció las famosas inversiones chinas que iban a dejar no sé cuánto. Nunca pasó nada de eso. Sí, también en su momento hubo mucha polémica con las granjas de cerdos. Tampoco hubo, no sé, ahora.